El año pasado no hubo especial Halloween, así que este año, como decís los jóvenes de hoy en día, se viene, gente. En este top veremos 10 juegos de terror totalmente gratuitos para PC que os vendrán de perlas si estáis buscando algo para jugar este Halloween. O el siguiente. O el siguiente. Puede ser que el siguiente también. O incluso si no es Halloween, también podréis jugarlo si no es Halloween. Siempre es buen momento para jugar un juego de terror. Y además, este vídeo está muy bien si no queréis gastar un centavo. Aunque creo que eso ya ha quedado claro. Posiblemente en todo internet hay más juegos de terror gratis que de cualquier otro género y si conocéis alguno de estos, por supuesto y como siempre, no dudéis en dejar vuestra recomendación en los comentarios para así aumentar la lista y ayudar a los demás a encontrar juegos. Y bueno, no me extiendo mucho más. Dicho esto, vamos con el vídeo. Aquí tenemos la primera entrega de un juego episodico de terror cuya promesa es mostrarnos una serie de historias cortas desde el punto de vista de las personas que sobrevivieron a ellas. El primer episodio, ya disponible de forma gratuita, narra la historia de Miles, un joven de 14 años cuyos padres no se encuentran en la ciudad por un viaje de trabajo, dejándolos solo en casa. En principio, todo normal. Una tarde tranquila de estudio, una lasaña en la nevera para cenar y una película antes de dormir. Por la noche, nos levantamos a beber algo de agua y nos encontramos con un mensaje de nuestra madre. Los vecinos la han alertado de que un extraño está frente a su puerta. Es aquí donde tendremos que tomar las decisiones más coherentes para salir de esta. Como dato curioso, en el momento en el que estoy realizando este vídeo, ya hay un segundo episodio disponible con una nueva historia, aunque es de pago, y un tercero en desarrollo. En Beneficium tomamos el rol de Abigail, una bruja cuyo aquelarre está siendo perseguido por cazadores de brujas. Su abuela ha sido capturada y llevada a rastras a un oscuro bosque donde permanece cautiva. Abigail se aventura a rescatar a su abuela, pero rápido se da cuenta que algo la acecha en las sombras. Se trata de una bestia de largas extremidades, sin visión, pero con un oído muy agudo, por lo que el sigilo es un factor clave para sobrevivir. Para orientarnos y encontrar la salida, contaremos con una linterna. También podremos crear hechizos que nos ayudarán a distraer al monstruo, aunque para poder usarlos necesitaremos explorar el entorno y buscar los ingredientes adecuados. Muu es una breve experiencia de terror en primera persona donde una joven llamada Alicia se despierta en un edificio envejecido y destartalado. A medida que avanzamos en él, podremos descubrir que todos los horrores que se nos presentan son una representación del miedo a envejecer. Así conoceremos a la protagonista atravesando las diferentes fases de su vida. El juego es una maravilla visual, los entornos están bien diseñados y presenta una buena cantidad de detalles que aportan a la narrativa sin necesidad de diálogos. Esto de aquí es Doom 2, un juego de 1994. Y esto de aquí es Total Chaos, un juego lanzado en 2018. Pues bien, ¿cómo os quedáis si os digo que Total Chaos está hecho con el motor de Doom 2? Total Chaos es una tensa y atmosférica aventura de terror en primera persona con una buena dosis de acción y ambientada en una isla remota llena de monstruos horribles. Esta isla fue abandonada después de que un grupo de mineros desaparecieran de forma misteriosa y pronto nos daremos cuenta del porqué. Las armas y los recursos escasean, como en todo buen survival horror, y los enemigos pueden causar graves daños si te agarran. Tienes acceso a armas, aunque mucho más adelante del principio de la aventura, pero durante la mayor parte del juego dependes de objetos arrojables y armas cuerpo a cuerpo para defenderte del enemigo. Estas varían en durabilidad, así que pueden romperse, pero puedes repararlas y crear otros nuevos gracias a un simple sistema de creación del juego. En Abyss of Neptune tendremos la oportunidad de explorar las profundidades del Triángulo de las Bermudas y descubrir una extraña base submarina llena de monstruos acuáticos. Esta experiencia de survival horror en primera persona combina bastante bien los elementos del género. En el juego tendremos la oportunidad de defendernos usando un arpón que no es nada fácil de manejar, puesto que estamos en el agua y los movimientos no son muy exactos. A veces será mejor huir antes que combatir. También tendremos una historia que descubrir que será contada a través de documentos que iremos encontrando por la base submarina. Además, el juego fue traducido recientemente al español, cosa que se agradece. En este juego te despiertas de un sueño criogénico en una estación espacial con forma circular. Aparentemente eres la única persona despierta del sitio. Desde ese momento, nuestro objetivo es explorar el lugar y saber qué está pasando. El juego tiene una estética retrofuturista inspirada en las películas de Alien y la jugabilidad se parece al cancelado Silent Hills PT. A simple vista, lo único que debemos hacer es avanzar y pasar por las mismas zonas una y otra vez, teniendo en cuenta que por cada puerta que crucemos la situación se irá poniendo más tensa. El 26 de abril de 1986 tuvo lugar el accidente nuclear de Chernobyl, un evento catastrófico en el cual se calcula que hubo alrededor de 600.000 personas involucradas para mitigar las consecuencias de este desastre. A estos se les denominó liquidadores. El juego que vamos a ver ahora está dedicado a tres de ellos en concreto, Alexei Ananenko, Valery Bezpalov y Boris Baranov. Estos emprendieron una misión suicida de forma voluntaria en la que debían drenar el agua estancada debajo de los reactores y exponerse a niveles de radiación incompatibles con la vida humana. Liquidators nos pone la piel de estos tres liquidadores, cada uno con diferentes funciones y misiones por completar, equipados con contadores Geiger y linternas, explorando las claustrofóbricas entrañas de Chernobyl. También tendremos que tomar decisiones que afectarán al final de esta aventura. Lily es una aventura de terror en primera persona que nos sitúa en un misterioso edificio abandonado donde han ocurrido auténticas atrocidades relacionadas con el ocultismo. Para desentrañar lo sucedido tendremos que explorar cada apartamento del edificio, encontrar pistas, resolver rompecabezas y llevarnos unos cuantos sustos. El juego cuenta con alrededor de 30 minutos de gameplay donde encontraremos una atmósfera tensa y opresiva y una historia por descubrir con cinemáticas y puzles muy ingeniosos. Crooked Silence es un survival horror en primera persona con una estética retro muy inspirado en los clásicos de terror de los 90 en el que te abres camino a través de una casa llena de monstruos ultra perturbadores. Pero, ¿cómo has llegado hasta ahí? Pues bien, resulta que tienes un accidente en la carretera, tu coche es estrella y procedes a buscar ayuda. En medio de la nada encuentras una gran casa que desde el principio tiene mala pinta. Como ya supondréis, al recorrer esta casa encontraremos criaturas de todo tipo con las que debemos lidiar a base de plomo. Eso sí, recordad que esto es un survival horror y los recursos son muy limitados. También tendremos puzles que debemos resolver para seguir avanzando. Por último, resaltar que el juego tiene tres finales diferentes. Este cuenta con un pequeño DLC de pago, muy 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 barato, que cuenta con tres nuevas historias. Estas están protagonizadas por diferentes personajes con diferentes tipos de jugabilidad y si os gusta el juego principal, pues es recomendable que les echéis un vistazo. Antes de pasar al primer puesto de este vídeo, quiero hacer mención a uno de mis juegos favoritos de terror y a mi juego gratis favorito. No está en el top porque lo he mencionado en varias ocasiones y es bastante conocido, pero quiero darle un pequeño espacio en este vídeo puesto que es un juegardo. Se trata de Cry of Fear, un survival horror en primera persona hecho con el motor Source de Half-Life y como resumen entre sus características encontramos lo siguiente. Una campaña para un solo jugador de 8 horas de duración, más o menos, y 5 finales. Una campaña multijugador cooperativa de hasta 4 jugadores. Una campaña extra desbloqueable. Una banda sonora original impresionante. Una atmósfera muy lograda, criaturas de pesadilla y sustos. Muchísimos sustos. No, 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 es ahora, es ahora porque nunca llegamos, es ahora porque nunca llegamos. Me voy a asustarme, me voy a asustarme, me voy a... ¡Ah, a la verga! ¡Ah! ¡La madre que me paré! No, 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 no... ¡Ah, a la verga! ¡No, no! ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Por qué el juego no no es...? ¡Ah, oh, 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 oh! ¡Holy fuck! ¡Holy fuck! ¡Holy fuck! ¡Qué susto me ha dado! En este puesto de la lista tenemos una saga de videojuegos gratuitos que consta de 4 entregas. Northbury Groove es una serie de videojuegos inspirados en las películas de terror slasher de los años 80 en las que tendremos que sobrevivir al terrible carnicero de Northbury. Esta saga consta de 4 juegos, aquí los citaré en orden. Northbury Groove. Aquí seguimos la tensa aventura de unos jóvenes que van a un festival de música rock. Es entonces que acampan en una zona remota del bosque. Cerca se encuentra un viejo patio donde creen que puede encontrarse una amiga con la que se debían encontrar y que aparentemente está desaparecida. Es en ese momento en el que tendremos que investigar la zona para darnos cuenta de que nos encontramos en la guarida del lobo y tendremos que escapar de ella. Northbury Groove. King's Comfort. A unos pocos kilómetros de donde los protagonistas del anterior juego montaron su campamento, se encuentra King's Comfort. Un pequeño y pintoresco motel que cuenta con piscina cubierta, una sauna, un bar y 12 habitaciones. Que no serán las más lujosas del mundo, pero te ofrecen una tranquilidad y un silencio que pocos sitios pueden. Después de unos días locos de fiesta, nuestro protagonista se levanta en este motel con dolor de cabeza y sin saber dónde han acabado sus amigos. Sin perder el tiempo se dispone a buscarlos y más tarde puede ser que se arrepienta de esta decisión. Northbury Groove. World's Closing Inn. ¿Recordáis a la amiga desaparecida del primer juego? Pues será la protagonista del final de la trilogía de Northbury Groove. Aquí viviremos la horrible aventura de Grace en el juego más grande de los ya citados. Esta es secuestrada por el carnicero de Northbury y será nuestra tarea ayudarla a escapar. Northbury Groove Entity. Un año después de la masacre de Northbury Groove, el streamer Joey High, cansado de hacer directos de Among Us, decide dedicarse al IRL y explorar la ubicación de aquel fatídico evento mientras toneladas de personas te ven en directo. Y bueno, aquí finaliza el vídeo pero no los juegos gratis, ya que te dejo por aquí una lista de reproducción con todos los juegos gratis que hemos visto en el canal hasta ahora y por aquí un vídeo que te recomienda el algoritmo de YouTube. No olvides seguirme en mis redes sociales donde subo contenidos relacionados con videojuegos y suscríbete al canal para ver más vídeos como este. Dicho esto, muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo. Chao. Chao.